saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy vamos a continuar con lo de los walkternals porque es que hay mucha telita que hablar acerca de este pedazo de bodrio lo voy a decir así esta película no está hecha para contar una narrativa de superhéroes sino para llevar un descarado mensaje de la corrección política y están así todos locos intentando evitar lo inevitable esto que esta película se va a hundir en lo más profundo del infierno mis amigos ahí hablaba con iván san en you now aquí en la mañana y él decía algo muy interesante acerca de qué y bancho decía así literal y bancho les gusta perder plata pero no tanto yo creo que a esta gente no es que les preocupe perder plata sino que sencillamente les preocupa que la gente no les está copiando el mensaje no les está yendo a los cines de forma masiva y eso yo creo que lo que está preocupando a toda esta gente es mi opinión es una opinión solamente porque es que definitivamente yo no puedo creer que una empresa occidental capitalista esté ahí solamente por perder plata esta gente pierde plata y continúan 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 y continúan yo creo que es más que todo porque no les están copiando no les está yendo la gente a los cines de cara a el lavado cerebral que pretenden hacer mis amigos antes de leerles qué es lo que ha pasado con esto bocternals que vuelvo y lo digo es una basura es una pérdida de tiempo es un producto no hecho para los fans sino para otro clase de público que tampoco les está yendo a los cines y mis amigos les tengo un artículo una noticia donde confirmamos exactamente eso que esta película para que la va a haber uno no es completamente innecesaria mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se entere que lo que están haciendo aquí arriba y qué es lo que están haciendo todos estos loquitos para intentar justificar estos productos que sencillamente terminan hundiéndose de esta forma explotando porque nadie los ve mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo después de esta larga introducción y a todos ustedes quiero agradecerles el enorme apoyo aquí en youtube ustedes saben que estamos en un potentísimo shadow ban porque la opinión que nosotros estamos dando aquí pues va en contra de los intereses que es que la gente se arrodille a la corrección política eso es lo que están intentando hacer así que mis amigos muchas gracias a todos ustedes por el enorme apoyo por ver los vídeos compartir en sus redes sociales suscribirse al canal o aquellos que pueden unirse y aportar económicamente al canal a través de la el botón de unirse y el super chat a todos muchísimas muchísimas gracias mis amigos miren allá la esquinita les baja las recomendaciones acerca de lo que ha pasado con esto los vocternals y lo que yo siempre he dicho es una película que no vale la pena ver dos horas 37 minutos desperdiciado de nuestro tiempo de existencia yo creo que se pueden invertir en otra en otra clase de actividades de verdad más que apoyar estos boiros que están intentando meter en hollywood eternals productor dice que la película no necesita de una secuela para qué va uno a ver eso entonces para qué todas las películas que nosotros hemos visto que ha lanzado en la fase 3 de marvel todas tenía una continuación todas porque eso ayuda a traer el público a cimentar una narrativa a cimentar una historia y ahora aquí están diciendo que no necesita de una secuela es porque yo solamente puedo pensar lo siguiente con este titular es porque esto es un volante simple y llanamente o es porque saben que esto va a fracasar de una forma brutal y ya dicen o no no vamos a sacar más ustedes que dicen cuál es la opción cuál es la razón real por esta clase de titular vamos a ver qué es lo que dice el artículo miren noticia de sophie terracota vamos a ver con qué va a lanzar la misma sophie terracota que esto va a ser un potente ahí que no sé qué la misma que está diciendo que no va a necesitar una secuela walkternal sé la siguiente película de marvel estudios y el público está a la espera de algo increíble yo no sé dónde se saca esto ella de verdad yo insisto yo no sé por qué sophie terracota le encanta manipular o es porque vive en arnia como las aves la leyenda de los avestruces que meten la cabeza en los hoyos en el suelo quiere negar la realidad la gente está esporticando de esto en todos lados desde el comienzo de la producción por la sencilla razón de que cambiaron a todos los personajes del cómic para completar una cuota los cambiaron de género y de raza para completar una cuota desde ese entonces la gente está viendo muy mal esta producción prueba de lo anterior son los sorprendentes números de preventa en los estados unidos mismos que superaron a sanchi donde está la muestra de 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 dónde a ver cuál es la fuente sophie terracota cuál es la fuente mira mi fuente walk matazos un portal walk perdón walk en tomate es que es la misma cosa un portal walk donde sus críticos están reseñando muy negativamente el producto porque es muy aburridor aburridor de dónde está sacando sophie terracota esos esos datos de dónde a ver muéstrame la fuente muéstrame la fuente en preventa sorprendentes números a ver muéstralos muéstralos nosotros estuvimos intentando buscar en the numbers los eternos no hay información financiera sobre el asunto porque no se ha estrenado esto no hay información de preventa todavía no hay no aparece taquilla no hay nosotros buscamos en mollo eternos office dónde están dónde están sophie terracota no aparecen números todavía de dónde te está sacando cita tu fuente aquí no lo cita por toda la cara dice preventa maravillosa que superaron al sanchi y a black widow así dónde dónde está de hecho sophie terracota hizo unas predicciones 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 no es algo real hay predicciones de que supuestamente esto iba a recaudar como no tiene idea 102 110 millones de dólares y ahora esas mismas que lanzaron la las predicciones han bajado su expectativa de cara a las críticas que está teniendo la película esto es wog matazos mis amigos esto es sophie terracota dónde están esos datos dónde vamos a continuar dice pero tal vez eternal sea historia de una sola entrega durante una nueva entrevista con the toronto sun el productor nate moore declaró que la película no necesita secuelas sigue leyendo para conocer todos los detalles está sophie terracota qué tremenda manipuladora para defender estos productos wog tremenda manipulador silla qué va a decir aquí mire cómo lo pone ahí no 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 es que la historia es fantástica no necesitamos más cuando se ha visto en la historia que una producción de cara que cómo se dice proyecten que va a ser un éxito no vaya a tener una secuela díganme la primera yo no conozco la primera película súper exitosa que se haya quedado en una sola entrega ah bueno voy a decir una que se me viene aquí a la mente ya titanic pero la historia se contó tuvo principio y fin ya está no más porque todo el mundo supo qué pasó con lo del titanic ya está cuál más cuál más son muy poquitas muy poquitas les puedo garantizar y más en este género de superhéroes que se queden con una los eternals son personajes que han acompañado los lectores de cómic por muchos años en eso sí estoy de acuerdo querida sophie terracota pero en la película serán presentados como seres de habilidades potenciadas capacidades muy por encima de las que manejan los seres humanos corrientes sophie terracota querida porque no dices aquí que en la película van a ser presentados no como en los cómics que los lectores han acompañado y apoyado durante muchos años porque no dices eso en tu artículo sophie terracota es que es tremenda esta persona es tremenda como carajos intenta justificar lo de los eternals haciéndolo grandilocuente aquí hablando acerca de décadas pero ni no se atreve a decir a mencionar que a todos los cambiaron de género y de raza no se atreve a decir esto la sophie aunque su ayuda hubiera sido muy apreciada la invasión de tanto los eternos siguieron órdenes específicas no interferirá en conflictos terrenales a menos que se relacionaran con los de los temibles devian miren qué manipulación esta película ni siquiera tiene sentido ahí los eternals exterminan la mitad la población de la tierra gracias al monarca innombrable y al pinchazo diabólico pero no se meten ahí sin no aparecieron en lo de tan esta película es inútil por todos lados es completamente innecesaria no aporta nada al universo cinematográfico de marvel es pura fase 4 que se les está yendo como a los perros en misa como dice ese dicho popular aquí los sacan a patadas de ahí y si éste llega a esta y se ufana o es que es maravilloso los eternals acompañado por millones de los lectores durante décadas o pero me quedo calladita respecto a que los cambiaron a todos y que ya no es un producto para esos fans de décadas la nueva película desarrollará el pasado y el presente los bocternals con una con una viciosa aventura a cargo de clausado ambiciosa aventura ambiciosa aventura ciclo usado para ella lo más lo principal fue una escena de triple x literal en la película esa fue su su piedra angular para sacar esto de los bocternals y me estás diciendo aquí sophie terracota tu opinión de que van a desarrollar una ambiciosa aventura net moore productor de horas películas del universo cinematográfico de marvel habla sobre bocternals revelando que este viaje no necesita de una secuela pero que todavía están decidiendo qué camino elegir para los nuevos superhéroes de la saga tal parece que marvel studio no tiene cosas no tiene las cosas totalmente claras para esta generación de enormes figuras aquí las declaraciones no es algo imprescindible obviamente tenemos ideas de dónde podríamos ir pero no hay una regla estricta en la que debamos tener tres de estas películas y que ésta sea la primera señores este producto es una pérdida de tiempo total de cara al público es un volante la corrección política a más no poder miren esto es lo único que dice sophie terracota aquí de resto empiezan a otra vez hablar de películas que no tienen nada que ver con esto de los eternals esto es el artículo que esta señora esta persona ha querido presentar para justificar no para intentar colar que esta película va a ser una super maravilla yo ya les mostré aquí con pruebas de cómo son las calificaciones de esto ni siquiera en un portal donde contrataron gente que están al servicio de disney ni siquiera lo están viendo bien porque la historia no embona con lo que ya se ha tratado porque no tiene ningún sentido y porque lo importante de esa película es la relación homo de dos personajes por eso esta película va a fracasar y se va a hundir completamente va a estallar por los aires porque sencillamente está hecho con un objetivo y es la corrección política ahí está mis amigos el descaro es sophie a flor de piel cómo intenta dar su opinión pero para otras noticias si no se ha mojado ella los amigos estaré leyendo les en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal no se dejen engañar por esto esto es coliwork esto es la industria del entretenimiento occidental nada se salva todo lo que saquen hoy secuelas precuelas reboot remake todo lo que estén sacando van a tener corrección política por ahí por por a o por b porque es que esos son planes superiores a toda la industria y las empresas que reúnen en coliwork del entretenimiento hay una agenda que cumplir no se dejen engañar y le repito la invitación estaré leyendo les en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal para que se den cuenta cómo funciona hoy en día esto y por eso nosotros aquí estamos en shadow van mis amigos no siendo más me despido hasta pronto